bueno bienvenidos a un nuevo capítulo de vintage o líder garage, hoy yo estoy con gorra, emmy está con remera esta es la que nunca salió al público, exactamente, que viene acá con los logos de las redes sociales pará en la espalda acá, a ver si se ve ahí, esto no es coca papi, esto va a cotizar, hay que guardarla, marcarla y dejarla ahí para el museo vintage o líder dentro de 20 30 años, con el ritmo de suscriptores que venimos en 2056 última gorra señores, vamos a sincerizarnos, capaz que ve el vídeo, tendríamos que haber mandado una hace muchos meses, más o menos a mitad de año y bueno, por una cosa y por otra nunca la mandamos, pero nos olvidamos, exactamente, lo más importante, hoy estuvimos almorzando con emmy y dijimos, che, cuántas gorras quedan, que se yo, y ahí salió el tema, che, pará, falta que mandemos una gorra a una persona que ganó un sorteo que ganó un sorteo, adivinó la marca del carburador, si, de la Fora, que es un carburador de competición de la época, fíjense, Los Angeles, Detroit esto era, esto no era coca papi, me voy a tener que poner un contacto de vuelta con el que ganó, que bueno, lo voy a tener que buscar en los contactos si está viendo este vídeo, que me manda un mensaje, así, le decimos otra vez que se la vamos a mandar y después la vamos a tener acá y el año que viene, más o menos en junio, julio, ahí nos volvemos a acordar te da una igual a esta, para que la compre alguna de ustedes exactamente, con precio, pero, precio cuidado, digamos después de este vídeo, automáticamente tenemos que recibir una compra en ML se meten ahí pueden pagarla, por mercado pago, con efectivo, en pago fácil, con tarjeta, en cuotas, sin cuotas tengo un montón de cositas acá, fui de compras, compré un par de cositas, unas arandelitas de aluminio ya tengo acá la fusilera hecha, fíjense el detalle, ya me hice toda la fusilera para instalar la computadora bueno, este es el GPS este es el GPS, que ya me marqué todo, estos son todos los cables que corté, que no van más porque no hay que hacer esto, gente, cuando sobra cable cuando hacen la instalación de una máquina, y sobra cable, cortenlo directamente eso dice la empresa eso dice la fábrica, el manual, que no hay que enrollarlo porque genera un bobinado y hace una interferencia y ya tengo todos los cables marcados sensor de temperatura de motor tacómetro ya me marqué todo, todo bien prolijito bueno, seguimos va, arrancamos, mejor dicho voy a prolijar, a embellecer mejor dicho, voy a cambiar este buloncito que está ahí, le voy a poner uno de esos nuevos que compré con arandela anodizada y voy a arrancar de acá para allá o sea, de la salida hasta los carburadores a ajustar todo como para allá que quede definitivo porque ahí está todo presentado con la mano bueno, para los que no conocen el interior del Fiat tenemos acá corte de corriente el primero contacto, botón de arranque bomba de nafta el medio es alternador el corte de alternador y el último es una llave para el electro y después tenemos el tablero original lo más conservado posible de hecho lo pinté y todo y dentro de lo que era la guantera tenía el encendido ahora como pasamos a la computadora lo que vamos a hacer es sacar el encendido este de ahí y ya tengo este tablero que va a ir esto va a ir ahí más adentro obviamente y va a cerrar la guantera va a quedar, espero que me haya pasado las medidas bien porque me las pasó por teléfono la etapa 1 ya finiquitada ya está apretado acá apretado ahí apretado ahí y ya cambiamos los dos buloncitos que eran dos buloncitos lindos como estos que están acá y los cambiamos por esos que quedan un poco más prolijos digamos, ¿no? queda como más haciendo juego esto hay que después pulirlo un poquito porque está todo rayado vamos a reemplazar esos buloncitos por las arandelas como las que están acá bueno, paso 2 ya tenemos la bomba con los tornillitos y la abrazadera de acero inoxidable como corresponde bueno, ahora vamos a seguir por poner la tapa hacer el agujero y poner el soporte de la dosadora ¿y Emi? ¿qué estás haciendo? contale a la gente que no salió nada todavía Emi le está metiendo al 33 como corresponde también teníamos un problema que como ven esto tiene un solo cono sí y este faro tiene dos agujeritos y uno que por acá pasa el cable sí entonces la única forma que se nos ocurrió de poner esto como corresponde sí es fabricar sí me dice el chapista me fabrique estas dos monedas sí estas son las dos bueno esto va a ir ahora con el mismo bulon que agarré esto voy a agarrar esto sanguche exactamente primero voy a pasarle la amoladora acá todo el borde voy a poner el bulon lo voy a soldar con unas puntadas de atrás de atrás o sea va a quedar así la pieza fabricada y después voy a venir con dos buloncitos y voy a poner esta así agarrado acá y de acá y por el centro va a pasar el cable como corresponde que querés te dejo la cámara así filmás un poco el proceso de eso ¿te parece? y yo voy avanzando esto que ya está medio aburrido así que ya lo van a ver lo van a ver terminado más o menos que ya está medio aburrido Bueno, acá tenemos el farito completo, ya abulonado, ahí estamos. Una soldadura complicada, pero bueno, soldado en fin, esto no se mueve, como verán, nuevo todo el auto, fail. Bueno, después de haberla cagado, yo la arreglé, y ahora sí, está bien agarrado. Ya terminamos con ese, ahora hay que poner este como corresponde. De este lado igual, está agarrado con los dos buloncitos, la verdad quedó de competición. Vamos a ver qué viene haciendo Hernán. Bueno, ya lo tenemos, ya lo terminó Hernán, mejor dicho. Este, miren lo que es la prolijidad, ¿no?